Yo, que, todo está en la casa, una vez más En mi momento de calma, es que escunde el pánico Por ende mi alma, me obliga a ser sádico La salvación sería que el dolor sea esporádico Pero para mi mala suerte, este se hizo mi amigo Intento salir del trama, pero como lo hago Ni siquiera salgo de mi cama Invito al diablo que me llama Para que me carcoma y me prendan llamas Es que no, pero parece que sí Cada que canto, parece que adoro sufrir Pero solo las dos caras de mi almohada Estuvieron cuando no había nada Y saben de la mierda que debo vivir Quiero bajarme de la nave, me quiero rendir Al mismo tiempo quiero levantarme pa' seguir Siempre al celo brazo porque a mi mamá le prometí Que algún día por la mía la sacaría del país Como cuesta, como cuesta la vida Siempre que quise estar arriba, me tira Como cuesta, como cuesta la vida Imagínate que a por notas cantadas son mil heridas Me encuentro roto, recibo mil sacudidas Hay veces que se apaga la poca luz que me guía Me quedo tranquilo, mis pulmones si respiran Pero cada vez veo al corama partido y a la sangre fría Que me recorre el cuerpo Que es la que cuando todo va mal Rectifica el talento que tengo Y las letras que recorren por dentro Poesías que mis venas las convierten en dialectos Solamente entendidos Por mi y por lo mío Pero al mismo tiempo la aceptan otros ojidos Que más decir, por más de que les guste lo que escribo Me veo y no sonrío, cada día más perdido Como cuesta, como cuesta el dolor Ya que mientras más se amiga te lastima con furición Como cuesta, como cuesta el dolor Me terminará matando y fui yo quien lo abrazó Mi mente que tanto esquiva, dice pero no termina De entender el porqué de tanta melancolía Quiero saltar del tranvía, pero no lo hago por mi fría Y porque también sé que me lastimarían las vías Y de qué serviría si debería subirme a otro tren Sin saber a dónde llegaría La estación está fría, ¿por qué me tiraría? Si el fuego de la locomotora calienta mis días Que son helados como el Everest Se ve que todo el mundo calla, pero poco deben de entender Que el que calla otorga, por eso yo nunca me callé Quizás hable demasiado pa' no perder sensatez Pero como cuesta, como cuesta vivir También es difícil planteárselo de morir Como cuesta ser tan así Pero lo agradezco ya que esto me dio el don de escribir Pero como cuesta, como cuesta vivir También es difícil planteárselo de morir Como cuesta ser tan así Pero lo agradezco ya que esto me dio el don de escribir